Oye, muy bien. Muchas gracias. Éxito, éxito. ¿Qué fue? Nada más difícil. Es una vez que Chicaron hizo bien espacios así. Y se fue así. ¿Quién tiene una diabla o alta? O la luna. No te sé cómo se queda mi cabello después de traer peluca. Ve nomás. Ve nomás que greñas. Ya vienen que a comer las Wings Army. Voy a ver que... que voy a cenar. Es como comida-cena. Pero se antoja. Ve nomás. Vean todas las salsas que tienen para... Ya me comí una. No pude desistirme. Como cuando te tallas el ojo. Y no te acuerdas que estás maquillada. que me coma panche por... por hacerme así que... Ya lo arreglé. Plim. Y vean lo que... voy a botanear. Voy a botanear. Vamos a ponerle aquí... A ver... A ver... A ver... ¿Cómo? A ver... Vamos a ponerle aquí... ¡Mmmmm! 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 ¡Mmm! ¡Suscríbete al canal!